La Revolución En este momento está sucediendo algo aquí, en esta calle, de que hay una persona, mujeres, reclamando que no llevan en el edificio y está en el medio de la calle con la niña. Tengo guardias ahí, ahora están mirándome y lo que no quiero es decir algo, pero es lo normal, porque realmente lo que estoy viendo es lo que hay. En el medio de ustedes aquí en el medio de los tres niños, una niña con su madre y ahora se venía otra muchacha más ahí, porque no hay algo en el edificio y están bajando los vecinos y mirándolo todo en esta situación aquí. Esto realmente se está presentando, van a usar un carro patrullero ahí, mirenlo ahí, y siguen las situaciones presentándose con la necesidad que tiene el pueblo de Cuba. Ya en este momento ya esto, que está pasando de los castaños para los oscuros. Vamos a ver qué sucedería más adelante, porque ya los policías están medio de la calle esperando, reclamando el agua. Entonces yo estoy diciendo eso porque realmente es lo que se está viendo. La represión contra el pueblo, la represión para decir que no hay nada y se están sucediendo las cosas y las cosas están pasando así. Es lo que hay. Pero están viendo ustedes, si puede votar que entera, para tener experimentos de sí, debe ser derecho humano. Es lo que está sucediendo y es lo que está pasando. Y todo el mundo mirando esta situación. He terminado al respecto, hermano. Si puede votar congela, para tener experimentos de sí, debe ser derecho humano. Libertad, libertad y libertad, hermano.